¿Qué es Moni Vidente? Dos huracanes de gran envergadura podrían impactar a América en este mes. Los huracanes, que llevarían los nombres de Oscar o Rafael, se enmarcarían dentro de lo que ella denomina, los siete años del apocalipsis. Esta predicción ha generado una considerable preocupación entre sus seguidores y el público en general. La afirmación de que estos huracanes forman parte de una serie de eventos apocalípticos añade un tono de urgencia a sus advertencias. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.